Bueno, chicas, clasificación lograda, pero fue un partido medio raro, medio como que no fluyó en determinado momento y ustedes dos fueron las principales en evaluar desde el primer tiempo, vos con asistencias y con goles y vos lo que atajaste. Bueno, creo que estuvimos muy bien en defensa en el primer tiempo, Marisol también estuvo muy bien, pero no supimos aprovechar para nada eso en el ataque, no hubo eso, fluidez, creo, y no pudimos lograr una diferencia en la cual nos pudiéramos relajar y soltar un poco más. Creo que parecía como si estuviéramos muy presionadas, pero bueno, creo que tal vez en el segundo tiempo lo pudimos largar un poco más, aunque nunca fue un partido lindo, tal vez, ¿no? Sí, lo que dice Luz. Me sacó todo, claro, me sacó todo, bueno, del arco. No, la verdad que sí, influyó un poco el sistema de ataque que tiene en ellas, que a lo que veníamos acostumbrados nosotras es distinto, entonces tuvimos que ajustar algunas cosas en defensa que durante el transcurso del primer tiempo se notó que se ajustó porque a mí me hicieron el trabajo mucho más fácil. Así que sin ellas uno no puede atajar. Bien, llamó la atención también, es raro, 12 lanzamientos en el primer tiempo y 12 en el segundo, un calco que recién estaba revisando la... ¿y fueron medios individualistas los momentos de lanzamientos o me equivoco? Sí, cuando terminé el partido me junté ahí con Valentín un poco a ver qué veía y creo que no elegimos tal vez bien en el lanzamiento, ¿no? En qué momento hacerlo, tal vez en otros partidos de los que veníamos jugando, los lanzamientos no necesitaban, no requerían de tanto de pensar si estaba bien o no, digamos, funcionó siempre, pero hoy creo que no metíamos el gol y tampoco lo pudimos resolver, ¿no? Sobre la marcha, seguíamos cometiendo los mismos errores, tanto que en el segundo tiempo quizás volvimos a cometir los mismos errores que en el primer tiempo. Y bueno, ojalá que esto lo podamos analizar en los próximos partidos y que si tenemos un primer tiempo así lo podamos resolver mejor. Buenísimo. Contanos la del pelotazo ahí en la zona abdominal. No, lanza el extremo derecho, me da en la barriga cortándome la respiración y bueno, el rebote, lo agarra las dominicanas, mete en gol y yo la verdad me faltaba el aire, no era que estaba haciendo, me faltaba el aire, se me acerca el colegiado y me dice, ¿te dio la cara? Le digo, no. Ah, bueno, entonces seguimos. Así que se ve que la panza no es nada, pero bueno, seguimos, seguimos. Bien, chicas, se viene Cuba. ¿Estuvieron viendo algo de Cuba? No, de momento fuimos mirando los partidos contra los que íbamos a jugar. Creo que eso es lo más importante y digamos ir partido a partido y ver quién tenés adelante. No podés ir pensando ya, obviamente, que uno piensa Brasil, que piensa Cuba y todo, pero si hoy jugábamos pensando en Cuba iba a ser muy complicado. Bien. ¿Y para qué estamos, Marisol? ¿Para qué está Argentina? ¿Para qué está la garra? ¿Qué se siente hoy? Estamos para la gloria. Estamos para la gloria. Hay que trabajar mucho porque lo que viene tampoco que digamos va a ser fácil, pero si nosotros confiamos en que podemos, vamos a estar en el buen camino. Bien, muchas gracias. Y todas las que pasaron por acá dijeron lo mismo. Así que muy buenas ondas y que el objetivo se cumpla. Bueno, muchísimas gracias.